Para muchas familias nicaragüenses la producción caprina genera muy buenos ingresos económicos ya que su explotación implica pocas inversiones o inversiones básicas. Nos trasladamos a la comunidad de las cámaras en Estelí para conocer la experiencia de una familia que produce este tipo de rubro. Veamos. La finquita aquí es potencialmente para explotación de este rubro pecuario como el de las cabras. Es un animalito de comportamiento especial porque la leche es bien demandada y es nutritiva al mismo tiempo que se alimentan ellas de arbustos y pastos se mejora la dieta alimenticia para ellas y el objetivo es la explotación de leche y transformar los lácteos, industrializarlos como hacer el proceso de pasteurización, yogures y queso para ponerlos a la venta, industrializarlos y tratar de dar una mejor economía familiar. Estrictamente familiar es esta granjita de cabras que se maneja aquí en esta finquita. Hay que establecer un tambito porque a ellas no les gusta mojarse mucho las pezuñas. Hay que funigarles algunas plagas que las atacan ellas como el pulgón que hay que estarlas bañando y lo más importante es nutrirlas bien para manejar bien su explotación lechera. Esta es una raza sana, blanquita, es estrictamente potencial para la leche. Hay algunas que alcanzan entre 1.8 hasta 1.0 litro. Cuando ya ellas en las primeras paridas, a la segunda parte, ellas mejoran su potencial lechero. Si usted tiene una cabra bien nutrida, va a desarrollar potencialmente su capacidad lechera. Pero si tiene una cabra raquítica, pobre de alimentación y nutrición, le va a dar menos cantidad de leche, va a ser muy deficiente su producción. El alimento que a ellas más les gusta es la hoja de guásimo, un arbusto, la morera, está el maero negro, está la cratilia, leguminosas que tienen y generan bastantes proteínas para ellas, para nutrirlas. El pasto CT-115 es un complemento de ellas, pero tiene un potencial de proteínas un poco más bajo que el de las leguminosas. Entonces se les da pasturas a ellas, pero también se les da un tratamiento especial con arbustos, por lo menos el guásimo que tiene bastante proteína, la cratilia, el maero negro. Y darles un manejo adecuado a ellas, se alimentan dos veces, una vez por la mañana y otra vez por la tarde. En estado reproductivo que se están desarrollando, hay siete y tres paridas que están dando leche ahorita. Cuando hay un potencial de leche, ya lecheras, que ellas dan de 2.5 litros de leche, que la hayan desarrollado, sí tiene que dar dos ordeños, porque se le puede producir una matitis al tener mucha leche acumulada a ellas. Ahorita estamos en un potencial poco porque estamos renovando, pero hemos hecho yogures, se pasteuriza alguna leche y a veces tenemos algunos proveedores que compramos extra para estar vendiendo sus productos de ellas. ¡Suscríbete al canal!